Buenas noches a todos nuestros públicos de Cadena Noticias. Tenemos una noticia muy importante y nos encontramos parece en el Centro Médico Odontológico Parvo. Para todos nuestros televidentes, el público, para todas las personas que realmente quieren ayudarse o ayudar a un familiar o a una persona conocida. Coméntenos un poquito de esta campaña. Lo que estamos organizando es un concurso, el concurso se llama Diseñando Sonrisas. Lo que se trata específicamente es de poder apoyar a una persona que pueda ser vecino o de repente a algún familiar que tenga recursos económicos bastante bajos y pueda regalarle una sonrisa. De eso se trata, una dentadura completa, una prótesis completa. La persona que va a participar tiene que ser mayor de edad y tiene que escribir la historia que sea real. La persona que quiere que participe tiene que ser mayor de 50 años. Puede ser varón o puede ser mujer. Pero que sea de recursos económicos bajos. Que no pueda acceder a un tratamiento odontológico. Darle esa oportunidad a tu abuelita, a alguien, pero con una historia bien contada. Como te contaba Ivete, es nuestro jurado. Ella va a ser la que va a revisar todas las historias. Y el concurso empezó el 15 de marzo y va a ser hasta el 15 de abril. Recibir todas las historias. Y si ya tienes tu historia, cuéntanos, ven. Y si no, puedes traernos el correo. Que se acerquen acá, nos traigan una hoja, máximo una hoja de la historia de la persona con fotos, como hemos pedido fotos de la persona. Y de repente puede ganar el concurso. ¿Qué esperas? Tenemos que escribir una carta, un email al correo que aparece aquí abajito para que aquí en el Centro Médico Parvo puedan ver, puedan leer, ver el caso. Mándanos una foto también, por favor. Y nada, esperar que tú seas la próxima ganadora. Gracias, doctor. Y su invitación a todos. Sí, los invitamos a participar a todos los chicos que sean mayores de 18. Y si tú no eres mayor de 18, puedes escribirle a tu papá, a tu mamá y dile que nos mande la garta. O nos vengan acá al Centro Médico, nos traigan la historia y podemos acceder al concurso que termina este 15 de abril. Los esperamos a todos.